Seate los cordones, el capitán paraguayo, el arquero Justo Villar, que allí va rumbo al arco. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos, por Tays Sports y para toda la Argentina, por Tays Sports y para todo el país. La perdió, buena presión del Kun Aguero, falta, correcto Fedorzuc. La primera infracción del partido la comete Gustavo Gómez, la sufre el curdo Ángel Di María. Centro de Di María viene muy pasado. Y el lateral se la apartaba Paulo Da Silva, el zurdazo de Alonso. Corre Ángel Romero, llegará primero el arquero argentino. El lateral le pertenece al seleccionado argentino. Reingreso rápidamente Gabriel Mercado, ese es Higuaín, la falta la sufre. Que Vaniga no juegue con libertad. El lateral lo hacía Alonso, la falta. Se queja Mercado también, Martín. Gaitán con Mercado. Buscaba Miguel Almirón. Falta contra Gaita Eber, Vaniga. Argentina tiene el primer gol de la noche. Centro de Vaniga. Se acaba de cabeza libre. Falta de Mercado, dice que no. Fedorzuc. Gaitán. Rebota. Se la lleva Gaitán. La saca Alonso. Elierto en la derecha. Higuaín por el centro. Pica el Kun Agüiro. Envío largo de Di María. Ya la controla el arquero. El zurdazo de Romero. Avisa Paraguay. Casi para detrás de todo. Llega Gustavo Gómez. Se la regaló. Buena presión de Varega. Aquí está Di María con ganas de pegarle. Di María y un desvío. Casi se le complica la vida. ¿Los gritos son de Arce, Chicho? Sí. Sondearse que está al límite de la raya. Salida Moreira. Higuaín. La gana Higuaín. Libre Di María. Espera Gaitán en el área. Vamos Ángel. Vamos Di María. Muy largo. Primera intervención de la noche. Moreira y el centro. Atrapa Romero. Saca Romero. Corre Ángel Romero. Llega Mateo Musacchio. Argentina con Marega. La cambia todo para Gaitán. Espere Higuaín por el área. Gaitán. Buscará pegarle de surdamente el centro. Gaitán le queda al cura. Bueno, Paraguay. Qué libre Derli González en la derecha. Lo vio. Sí. Se viene Derli González. Qué peligroso es esto. Lo va a cruzar Musacchio. Allí va González. Gol de Paraguay, Derli González. A los 17 minutos y medio del primer tiempo. Paraguay le está dando la victoria a su país. Paraguay 1. La Argentina 0. Derli González, el autor del gol. Un equipo de paraguayo preparado para esto. Para salir de contra velozmente. Con todos. La sacaba larga Jorge Moreira. Aguantaba Romero. Ángel Romero había mano. Y habrá tiro libre. Sanción. Nicolás Gaitán. El zurdazo cerrado de Gaitán. Buscaba de Micheli. Le queda Di María. De cabeza. Sacaba. El centro es de Moreira. Espera Ángel Romero. No va a llegar Romero. Ahí lateral para el conjunto argentino. Este es Oscar Romero. Otra vez Macherano. Bien por Macherano. Gaitán. Y aquí va Di María. De zurda Di María. Larco. La pelota da en el palo. Y ahí saque desde el arco para Paraguay. Reacciona a la Argentina. Responde Di María. Los aplausos son para Mache. Lo sigue ganando Paraguay por 1 a 0. Los ataques. Las llegadas argentinas son desde presiones en esa zona. Cuando sale Paraguay. Aquí Macherano. Rápido Gaitán. Adi María. Sale muy bien Romero. Jugando para Rodrigo Rojas. Apertura para Jorge Moreira. Se viene Paraguay. Mete el centro. Da Silva. La pelota le queda a Rojo. Apunte. Dispara Rojo. Eleva el remate Marco Rojo. Saque de arco. Le cayó. Tiene que conducir para tener una marca y tocar por afuera con Mercado. Gaitán. Otra vez Mercado. Saque. Lo hace con Daniel González que está complicando al conjunto argentino. Le queda Oscar Romero. Apunte. Dispara. Romero. Desbuena. La anterior. Xaverles González. Había salido de dos. Macherano. El capitán justo a Villar. Arriba se planta para cabecear Iberbanega. Falta el ataque de Ángel Romero. Marca el árbitro. Ahora con Demichelli. Con el Kun Agüero. Con Di María de zurda. Avisan con Di María. Será salida para el conjunto para Uruguayón. Va a colocar el centro. Di María el centro. Espera Agüero. Espera. Higuaín de zurda. Higuaín. Está Romero el zurdo. Y el centro que viene al área argentina. Buscaba Gustavo Gómez. El cabezazo era de Gómez. Sacaba Gómez. Le queda Vanega. Vanega. Gaitán. Exigido Gaitán. Mete Mercado. Higuaín. Gire Wayne. Esto será del atento Gustavo Gómez. Así que en cualquier momento empiezan los suplentes de Argentina a moverse. Vanega de María coloca el centro de Ibaría. Corta atento Da Silva. Le va a pegar Romero. Paraguay tiene segundo. Centro de Romero. Muy pasado por suerte. Abra la... Alonso pide Ángel Romero. La pelota viene para Ángel Romero. Es el peor momento argentino. El remate al arco. Engancha a Derli González. Va Rojas. Le va el remate Rojas. Avisa Paraguay. Saque de arco. Vanega. Levanta Vanega. Espera Mercado. La baja Mercado. Lo tira a Bueno. Le queda Higuaín al arco. Higuaín uno. Gol de Derli González. La Argentina cero. Falta contra Higuaín. La buscó Higuaín. Le va a pegar Di María. Derecho al arco. Allí va Ángel. Di María al arco. Barrera un desvío. Tiro de esquina para... La tira. La corre. La adelanta. Tiene el empate. Agüero. Vamos con... Millar sacó una pelota magnífica. Ahora sí que tiene sala Agüero. Estupendo estuvo el arquero paraguayo. Tiro de esquina para la Argentina. Está Marcos Rojo y el centro para Higuaín. De cabeza le queda Agüero para el empate. Penal. Penal, 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 penal. La pelota dio en el brazo derecho de Gustavo Gómez. Cuando camisó Higuaín. Cuando quería el rebote el culo Agüero. Para el empate. Así va. Agüero al arco. Tapó el arquero Villar. Si algo faltaba. Para despejar violentamente Alonso. Explotan los 500 paraguayo. Vanega. Sigue Ever. Mete para Agüero. Muy largo. La gente sigue pidiendo por Dybala. Dymaria quiere pegarle. Dymaria que remata. Dybair le dice de todo. Argentina, Nicolás, Gaitán. E insiste Gaitán. Vanico. Gaitán. Busca la falta. La consigue. Argentina busca el empate. Viene el centro de Vanega. Hay un desvío. No vale. No vale. No vale. No vale. Posición fuera de juego. Traba Pacherano. Con todo. Bajos rojas. Quedaron golpeados los dos por ese choque. Viene el centro. Al área argentina. Sacaba atento Musacchio. El rebote en Riveros. Y después. Ariel Cenosein. Un desencanto la jugada de recién cuando podían juntarse fácilmente. Martín y Ariel. Sueño con que por ahí quedaba con línea de tres, ¿no? El remate al arco. Desviado. Rojo y el centro. Viene el centro. Muy pasado. Muy fuerte. Era reconocido como lo que tanto le pide Guardiola. Saca Mascherano. Corre Di María. Está habilitado. Vange. Di María mete el centro. Pego ahí. Lo vuelve Gustavo Avanega. Di bala. Falta. De Miguel Almirón. Ahí tiro libre para la Argentina. Corre Miguel Almirón. La tira larga Miguel Almirón. Almirón lo marca Demichelis. Vanega. Que no ha tenido un socio hoy. De primera Di María para Rojo. Cuenta el centro. Rojo. Una evolución muy larga y lateral para la Argentina. Y suene Agüero por su revancha. Mete el centro para Higuaín. Era para el gol de anticipo de Higuaín. Pide Rojas. Romero. Alonso. Antes pasa para Rojas. Ahora sí. En offside. Menos mal que estaba adelantado Alonso. Ángel Romero. Ahí existe Paraguay con Miguel Almirón. Almirón. Que remata. Saca Mascherano. Villar atrapa la pelota al arquero paraguayo. Lucha Di Bala. Sigue Paulo. Di Bala. Solo contra todo. La aguanta Di Bala. Falta contra Di Bala. De Vichelli jugando la pelota. Para Prato. La saca. Sin pacienta. Que ellos mismos deben notar lo mal que juega la selección argentina. Di Bala. Quiere pegarle Di Bala. Di Bala abre para Di María. Di María que mete para Agüero. Di Bala abre para Agüero. Así. Corre Di María. Pica habilitado. Higuaín del culo Agüero. Así va Di María. Mete el centro. Di María. Le pegó el arco Di María. Al rebote quiere. De Michelis el centro. Viene de Michelis. Una carambola el Agüero. La revienta Gustavo Gómez. Y esta es la primera derrota de la selección. ¿Con quién fue el empate? Brasil, ¿no? Exacto. Y ahora hay mucha gente en el medio. Di Bala. ¡Di Bala! Avisado de rebote. Pena parato. Tiene el gol. Igualín. Estaba invadilada la selección. Por una falta. El ataque de Prato sobre Villar. Se ha salvado el conjunto para Guayo. En ese sector está jugando Di Bala. Para enganchar y poder rematar de zurda. Con la más hábil. En esto de tratar de recuperar, de marcar, de destaculizar. Saca Derlis. Será Mercado en la derecha para romper. Allí va Higuaín. Higuaín de media vuelta. Aquí el Senosein. Paraguay en su juego. En haber aprovechado desde... Cerano. El único que lo interpreta. La tira larga arriba para Mercado. Meta centro de Mercado. Allí está la clave. ¡Viene Paraguero! ¡Viene Paraguero!